...en nuestro Tolima. Y hoy, con nuestro gerente de la Lotería del Tolima que lanzó la campaña El Tolima Soy Yo, quiero que todos se lleven esta manilla y se lleven al Tolima en el corazón. Y lo primero que tenemos que hacer es querer a nuestro Tolima. Así que lo voy a dejar con un video que hicimos de Tolima Centro de Inversión mientras le coloco esta manillita aquí a Ana Fernanda, a Ana María y a nuestra alcaldesa que ya se la colocó al gerente de la Lotería. Muchas gracias, Dios los bendiga. Y ya estábamos con el gerente de ligerio porque ahora vamos a hablar de la Lotería del Tolima. Y somos en una zona del centro, sur y occidente de Colombia. El Tolima es café, es música, es gastronomía y requesa natural de gran belleza. El Tolima recorre la luna del desarrollo con la innovación y la sostenibilidad como antenas. Aquí encontramos en medio de hermosos paisajes y riqueza natural todos los pisos térmicos. Fácilmente se pasa del gerente de mar a las cumbres y zonas de alta montaña. Contamos con una variada oferta de ligeria y servicios turísticos. Atención de salud en una apuesta hacia la alta complejidad. Somos destino de porte en Colombia. Acá proyectamos el futuro de la región con base a la formación de internet humano y la generación de oportunidades.